Marcos 10, del 32 al 45. No dejes que el poder te tome. Lo primero que vemos es el miedo. Ante la subida a Jerusalén, quienes lo siguen tienen miedo. Y esto pasa también en tu vida y en la mía, donde tenemos miedo cuando tenemos que tomar decisiones cruciales. Pero Jesús va con vos, y tienes que ser fuerte. Por eso confía en Jesús y no dejes que el miedo te tome en tu subida a las tomas de decisiones. En esa subida que se llama tu Jerusalén. Pero también viene el mangueo. Esos pedidos de búsqueda de puestos. Uf, estos apóstoles se adelantan. Y hay veces que caemos en ser pedigüeños con Jesús, pero pidiendo puestos. Y como aprovechar de la iglesia para hacer esa gerencia propia, esa empresita de uno. En donde vos querés ser el gerente. Es bueno trabajar por centrar el corazón y la mente en el servicio. Porque la tentación del poder está. Y está muy fuerte. Tan fuerte que caemos en ser arrogantes. Ya sea como curas, parroquianos. Qué feo cuando vemos curas con nariz parada. Y como que más o menos tenés que pedirle un turno dentro de dos meses para hablar con él. O con la hermana de tal colegio. O con la secretaria de la parroquia. O con la ministra de la Eucaristía. O el ministro de la Eucaristía. La pucha, ¿eh? Qué complicado que se nos hace. Cuando caemos con ese bichito de la arrogancia. Del bichito del poder. Basta que nos nombren como encargados de algo para que ya seamos como los intocables. Quien tiene a Jesús, lo llevará en lo sencillo. Quien tiene a Jesús, lo muestra en lo sencillo. Por último, el servicio. Que es el mayor gesto que vos podés hacer. Por eso hoy no termines tu día sin hacer un gesto concreto de sencillez, de humildad. Desacaricia en el servicio. Lucha por el servicio. Y el servicio luchará por tu santidad. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuídate mucho y muchas fuerzas.